¡Suscríbete al canal! CULBALES DE ESTRAGO CULBALES DE ESTAR MODER ¡DRA mama! Un inmigrante, es tu amigo Tu enemigo es el capitán Las ramas no nos separan Nos separa la paz y papián No, 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 no Las ramas no nos separan Nos separa la clase social Una inmigrante es tu amiga Tu enemigo es el capitán No, no, no Situación de crisis, hermano y ladrón Alimentan el odio racial Quieren dividirnos y que nos odiemos Para seguir con la frustración Luchemos hermanos de todas las razas Luchemos contra la agresión Las ramas en la pobre a ganarnos de arriba Nunca tú, 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 tú Esta historia no tiene final Si no hacemos nada por cambiar Acabemos con la expulsión Las leyes de extranjería La forma de nuestra lucha Es la solidaridad Luchamos por un futuro Que no sea blanco, sino de color Culpable, tú eres blanca Culpable, tú eres el pobre ¡Racismo no!